Y que ahora es, es tiempo de adorar Y tomados de la mano Poder gritar Que es tiempo de amar, es tiempo de adorar Es tiempo de amar, es tiempo de adorar Es tiempo de amar, es tiempo de adorar Que el tiempo es demasiado lento para los que esperan El tiempo es demasiado rápido para los que aman El tiempo es demasiado extenso para los que se enferman El tiempo es demasiado corto para los que gozan Pero para aquellos que aman al Señor El tiempo es una eternidad Es tiempo de amar, es tiempo de gozar Es tiempo de brindarte un fuerte abrazo Y tomados de la mano Poder gritar Que es tiempo de amar, es tiempo de adorar Es tiempo de amar, es tiempo de adorar Es tiempo de amar, es tiempo de adorar El tiempo es el mejor testigo de lo que sucede El tiempo no da marcha atrás, no te desesperes El tiempo es demasiado largo para los que sufren El tiempo es el mejor testigo de adorar El tiempo es el mejor regalo para los que nacen Pero para aquellos que aman al Señor, el tiempo es una eternidad, es tiempo de amar, es tiempo de gozar, es tiempo de brindarte un fuerte abrazo y tomados de la mano poder gritar, es tiempo de amar, es tiempo de adorar. Es tiempo de amar, es tiempo de adorar, es tiempo de amar, es tiempo de adorar. Oh, pero para aquellos que aman al Señor. El tiempo es una eternidad, es tiempo de amar, es tiempo de gozar, es tiempo, es tiempo de brindarte un fuerte abrazo y tomados de la mano poder gritar, es tiempo de amar, es tiempo de adorar. Es tiempo de amar, es tiempo de adorar. Es tiempo de amar, es tiempo de adorar. ¿Y qué hora es? Cuando te pregunten la hora, le vas a decir, es tiempo de adorar.